El presentante del químico farmacéutico, bueno, ya todos sabemos, la presidente Xiomara Castro ha destituido al secretario de un despacho de salud, sin embargo, ha mostrado una carta pública, donde está denunciando algunas, entre ellas, compras sobrevaloradas. ¿Qué decir de todo eso? Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia de TBC y esperando para este 2024 que como sociedad avancemos, que tengamos salud, que tengamos paz y que consigamos muchos éxitos profesionales, personales y familiares. Ahora, sobre este tema, quiero aclararle, licenciado Dalí, que la carta no es carta pública, esa carta entiendo que fue una carta dirigida a la presidenta, que circuló después de que ayer se comunicó oficialmente que el doctor no continuaba. Él puso un tuit donde dijo, además, que también le habían ofrecido ser vicepresidente del Congreso Nacional y que no lo había aceptado por motivos, porque sus valores y principios se lo impedían. Bueno, esas son decisiones personales. Ahora, todo lo que traslada en esta carta, yo me llamo a la reflexión a todo el pueblo hondureño. 23 meses estuvo en su cargo el doctor Mateo y nunca manifestó a nivel de la prensa, a nivel de los medios, ni uso de ningún tipo de denuncia con evidencia que hubiesen estas irregularidades. Entonces, ahora venirlo a hacer ya desde la llanura, yo lo considero que es demagogia, que ya pues encima no hay evidencia de pleno dentro de esa carta, donde dice, por ejemplo, en el oficio tal tras la de tal, en el oficio tal tras la de tal, en la cotización tal tras la de tal. No, todo son puras percepciones y ahora resulta que no había diálogo ni comunicación con la presidenta. Cuando él mismo dijo que el diálogo era permanente, que era constante, la presidenta fue muy clara en su discurso del día de ayer, donde dijo que se acabaron las excusas para que el pueblo hondureño tenga derecho a una atención médica de calidad, que no hayan más pacientes ni parientes de pacientes durmiendo en los suelos y que tampoco pues existe esa discrepancia de esa situación de no tener acceso a los medicamentos que necesitan, sobre todo los pacientes con enfermedades de base. ¿Cómo se puede catalogar entonces esto? Y lo otro es, ¿qué esperan de las nuevas autoridades? Bueno, yo creo que toda persona que entra por primera vez a un cargo entra con el 100% de crédito, es decir, la perspectiva es enorme de que venga a cumplir todas estas áreas de mejora que estaban en la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son? El acceso a fármacos, sabemos que a pesar de que la presidenta le extendió por dos años el decreto de emergencia para adquisición de medicamentos, nunca tuvimos el abastecimiento suficiente. Luego, sabemos que se enfocó mucho en el tema de los hospitales, pero a la par no remozó los que ya estaban. Sabemos que tenía un estilo dirigencial muy vertical, donde muy poca crítica, cero autocrítica, mejor dicho, no aceptaba, cero tolerancia a la crítica, cero autocrítica. La misma prensa se quejó, que si usted le hacía una pregunta incómoda, se molestaba o gritaba, y inclusive con palabras fuera de tono, que no son las propias de un titular de una cartera como esta. Y pues bueno, evidentemente, con diálogo, trabajo en equipo, involucramiento, creo que la doctora Carla Marina Paredes Reyes puede conseguir lo que propuso la presidenta de la República en el discurso a la Nación el pasado día de ayer. Perfecto, muy amable. El doctor Juan Carlos Hernández, representante del Químico Farmacéutico. Compañeros, con ustedes, Estudios Principales.